¡Sigo! 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 ¡Pero, pero, lo que se lo han hecho! ¡Pero, lo que se le ha hecho! ¡Pero! ¡Pero, a mí me pido la otra! ¡Sigo! ¡Sigo, siga! ¡Sigo, siga! ¡Pero! ¡Ela re! ¿Cómo está el cabello? Vienen de acá. ¡Ven, ven! ¡Pero, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven! ¡Opa! ¡Gracias! El Lecchi No, no, Esa Bramón o el Lecchi ¿No le has terminado es? ¿Que le vas con el, Lecchi? ¿Puedo ir a poner un árbol? ¿Como es el árbol? ¿Como es el árbol? ¿Dónde está el árbol? ¡Los árbol! ¡Los árbol! ¡Los árbol! ¡Los árbol! ¡Viva!